La vida te pone constantemente ante situaciones donde tienes que tomar decisiones, algunas más importantes que otras, y es ahí cuando depende únicamente de ti decidir bien. Considera todas las posibilidades y no dejes escapar un solo detalle que podría ser determinante. Una buena decisión te puede llevar a lugares increíbles. Una buena decisión puede darle un giro de 180 grados a tu vida y al mismo tiempo hacerlo con la vida de otro. Porque decidir bien es decidir por tu futuro y decidir por tu futuro es decidir por tu vida. Confía en ti, decide bien, decide UMA.